¿Quién es Dani Torres? Es modelo costarricense, influenciadora de las redes sociales, estrella de Instagram, entusiasta del fitness, creadora de contenido digital y embajadora de marca. La estrella de Instagram nació en San José, Costa Rica. Es ciudadana costarricense de ascendencia hispano-costarricense. La modelo reside actualmente en Miami, Florida, Estados Unidos. La estrella de TikTok nació el 18 de febrero de 1992 en San José, Costa Rica. En 2023, tiene 31 años. El signo zodiacal de Dani es acuario. Tiene nacionalidad costarricense y es de etnia mixta. Profesión, modelo de moda, influenciadora de las redes sociales, estrella de Instagram, influenciadora de las redes sociales. Creadora de contenido, embajadora de marca y entusiasta del fitness. Aficiones, viajar, ir de compras, leer, comer. Se tatuó tatuajes en la espalda. Trabajó en Nueva York y Europa. Para mantener su relevancia en la industria del modelaje, Torres ha mantenido su físico y cintura delgada haciendo ejercicio para lucir atractiva. Dani ha colaborado con estrellas de las redes sociales como Dante Monteverde, Dani Roy, Bianca Valdi y Nick Ramírez. Ha trabajado para marcas destacadas como Certified Wear, Valibod y Faso Nova. La modelo costarricense no está saliendo con nadie por el momento. Se presume soltera ya que no ha revelado ningún detalle sobre su relación anterior ni actual. Con un cuerpo delgado, Dani Torres mide 5 pies y 6 pulgadas o 168 centímetros, y pesa una masa corporal proporcional de 54 kilos. La estrella de internet es una morena de cabello castaño y ojos marrones. Las estadísticas generales de su cuerpo se numeran como 32 pulgadas de busto, 25 pulgadas de cintura y 36 pulgadas de cadera. Tono de piel, muy injusto. Gracias por ver.